El ajuste inflacionario, el que hicimos en este 3.9% y definitivamente es muy poco realmente el incremento, es nada más el ajuste inflacionario para no, pensando en los ciudadanos, para que no sea una carga impositiva mayor. Y como les digo, poniéndoles un ejemplo, en una tabla, en la tabla que tenemos de zonificación catastral, el valor H1, vemos una casa en Ciudad Concordia, que actualmente el incremento por ese 3.9% es de 14 pesos anuales. Entonces, pues bueno, este es un esfuerzo también que estamos haciendo, en que nada más el ajuste inflacionario y buscando, buscando también que podamos nosotros pues tener el mismo recurso que se tuvo este año. Las recomendaciones de los expertos, indexación de los valores de la inflación o bien tasas progresivas que igualen el valor comercial de los previos con el valor catastral. Según datos del INDETEC, en 2011, el coeficiente diferencial entre el valor comercial y el valor catastral fue de menos 7.5%. Por lo tanto, es necesario hacer indexaciones inflacionarias y reajustes entre el coeficiente comercial y catastral. Los objetivos de carácter fiscal del impuesto predial son financiar la prestación de servicios públicos, equidad tributaria, redistribución de la riqueza. La fórmula para el cálculo del impuesto predial es valor catastral por la tasa impositiva. El valor catastral es el valor del terreno más el valor de la construcción. Aquí tenemos la gráfica de tasas impositivas de los municipios. Este se tomó como un ejemplo, pero nosotros observamos que tanto en Champotón, Escárcega, Carmen y Campeche, hay una asimetría de las tasas en todos los usos. Este solamente es suelo habitacional. El total de predios en la ciudad de Campeche son 103.959, de los cuales predios rústicos es el 7% y predios urbanos el 93%. Este es el desglose de los predios urbanos, de los 96.217. Tenemos diferentes tipos de suelo, habitacional, comercial, de servicios, industrial, baldío, preservación ecológica, terrenos explotados e inexplotados, en el cual resaltamos el habitacional, que ocupa el mayor porcentaje, con un total de 70.886 predios. Este es el desglose de los predios rústicos. De los 7.742 predios rústicos, resaltamos el de terrenos inexplotados, con 4.017. Y también tenemos habitacional, comercial y de servicios, industrial, baldío, de preservación ecológica y terrenos explotados. Los predios que se encuentran al día. De lo que es del 2007 al 2011, la cifra es al último día de cada año, según se vaya indicando. Y en lo que es del 2012, la cifra es al 30 de noviembre. En el 2007, predios al día 46.781, que representan el 51.55%. Al 2008, 49.016, que representan el 51.95%. Al 2009, 46.973, que representan el 47.73%. Al 2010, 49.861, que representan el 49.75%. Al 2011, 42.203, que representan el 40.93%. Y al 2012, predios al día son 48.770, que representan el 43.91%. Esto nos da un índice de morosidad al 2012 de 53.09%. Y al 2012, se encarga a la Pantonia. Y al 2012, se encarga a la Pantonia. Gracias.